El crecimiento del Wen es una característica que se transmite de una generación a otra. Un principio muy antiguo que siguen los criadores chinos es que el goldfish macho es dominante para el desarrollo de la cabeza y la hembra determina la cola. Así que asegúrate de que el macho reproductor tenga un crecimiento masivo del Wen.